Hey guys, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ale Cedillos, por si son nuevos, hola, bienvenidos, no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mi Instagram como Alejandra Cedillos R. Como pueden ver en el tutorial de hoy, voy a estar haciendo un video sobre unos tips básicos o cosas que realmente yo espero que la gente empiece a tomar en cuenta para este 2021. Son cosas que hemos aprendido de este año y que siento yo que debería de ser algo ya normalizado, que la gente en general empiece a meterlo en su vida realmente. No entiendo cómo hay personas que todavía no lo hacen y si me veo algo acelerada es porque llevo dos semanas sin poder grabar ni un solo video. Si me siguen en mis vlogs sabrán que hay una construcción por mi casa y prácticamente no puedo grabar casi todo el día desde que me despierto hasta que me duermo. Entonces hoy decidí, ¿sabes qué? Hay silencio, considerado. Si llega a ver ruido en el fondo les pido una disculpa, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Y ahora sí, iniciemos. Número uno, esto es algo muy importante y cuando se los comente van a decir cómo es posible, pero las mascarillas ya no son opcionales. Entonces, honestamente, ya esa excusa de chin, se me olvidó, chin, ya no llevamos meses. Si no tienes, como no tienes, es algo que sinceramente yo les recomendaría tener múltiples. Estoy viendo que mi collar está volteado, pero bueno. Bueno, yo personalmente les recomendaría tener múltiples, desechables y reutilizables. Yo aquí tengo las mías, estas son las desechables. Y aquí tengo tres mascarillas, una de neopreno y dos de estas más delgadas. Ahorita, honestamente, yo les recomendaría tener, si son mujeres y utilizan bolsa, tener desechables en tu bolsa siempre por si se te llega a olvidar la tuya. O tener mascarillas desechables en cada carro de la casa. Porque mínimo en mi casa ya nos pasó que como mi carro no se está usando, como no estoy saliendo, pues no hay mascarillas adentro. Y mis papás en sus carros siempre tienen y hubo una emergencia que mi papá tuvo que agarrar mi carro porque era el que estaba afuera. Y pues se tuvo que regresar porque no había ninguna mascarilla y como salió corriendo se le olvidó la de él. Entonces, tener mascarillas en sus carros, aunque ustedes no la estén usando, nunca saben cómo se les puede olvidar. Y es mejor tener de repuesto a tener que regresarte, más si vas a la carrera. Pero sí, tener en tu bolsa por si a algún amigo, a alguien se le olvida, se te pierde, no sé qué le pasó. Cualquier emergencia, uno nunca sabe tener mascarillas. Mínimo trae una desechable y una normal. Número dos, y va exactamente de la mano del pasado, es trae un antibacterial contigo siempre. En tu bolsa, en el bolsillo de tu pantalón, en tu carro, en una maleta, lo que traigas contigo trae un antibacterial. Considero que en el 21 ya no debemos de confiar que las tiendas tengan porque honestamente yo considero que las tiendas van a dejar de tener antibacterial. Y no porque ellos dejen de tenerlo, quiere decir que nosotros debemos de dejar de utilizarlo. Yo, personalmente, si ven mis que hay en mi bolsa desde que inicié mi canal, siempre traigo un antibacterial conmigo porque soy esa persona que se la vive lavándose las manos. Pero yo considero que este nuevo año las tiendas poco a poco van a dejar de tener antibacterial. Y considero que es algo que nosotros debemos de tener. Como les dije, yo llevo años teniendo, entonces yo tengo este mecanismo donde tengo mi botecito. Y cuando este se me acaba, lo relleno con uno grande. Obviamente, este no lo vas a traer en tu bolsa y este se te va a acabar demasiado rápido. Entonces, rellenar. Pero siempre traer contigo en el carro, como les dije, saliendo del súper te lo pones tú. O si estás en una tienda, en un centro comercial y vas a comer y no quieres ir al baño a la aberte las manos, te lo pones. Entonces, siempre trae contigo. A lo mejor tú no lo vas a necesitar, pero alguien que esté contigo, sí. Y es otra cosa que yo considero que todos debemos de hacer este 2021. Ok, el siguiente punto, honestamente considero que es algo que siempre debe haber sido. Pero algo que podemos aplicar este 2021. No puedo creer que estemos hablando ya sobre el 2021 como un par de semanas. Pero algo es ahora sí ser más humanos. Creo que este año pasado nos ha demostrado una y otra vez que nunca sabemos por lo que está pasando a la otra persona. Y más ahorita que todos estamos muy, no histéricos, pero todos estamos muy sensibles. Al principio de la cuarentena se notó una ola de odio y de hate en línea y fuera. Y la gente está de muy mal humor porque nos tomó a todos por sorpresa. Pero este nuevo año considero que ya no es excusa. Todos estamos pasando por algo y aunque específicamente nosotros no estemos pasando por algo en ese momento. Las demás personas sí y todos seguimos adaptándonos. Sí, ya va casi el año de que inició esto aquí en México. Pero al mismo tiempo, pues es hora de que empecemos un poco más a retomar nuestra sensibilidad en cuestión de tratar con los demás. Me sigue tocando cada vez que voy al súper, cada vez que tengo que salir por una necesidad. Personas que no son así y obviamente esto es algo de la personalidad de cada persona y entiendo esa parte. Pero nunca sabemos y creo que es hora de que hemos dado cuenta en cuestiones de raza, de situaciones económicas. De salud, este año nos ha demostrado a todos muchísimas cosas y eso es algo que tenemos que estar conscientes. Y yo espero que este 2021 se sigan aplicando estas cosas que se han aprendido. Porque pues espero sinceramente que valga la pena de alguna forma el aprendizaje que nos tocó a la mala. Entonces sí, esto es algo que honestamente espero que mejore a partir de ahora. Ok, el siguiente punto. Esto es algo principalmente para nosotros en América en general. El continente asiático lleva años aplicándolo. Su cultura de salud e higiene es muy importante desde hace muchísimos años para ellos. Aunque lleguen a quitar en algún punto, esperemos pronto, el uso necesario de las mascarillas. Yo sinceramente espero mucho que las personas aprendan a que si tienes una gripa, una tos, tienes síntomas extraños, cada vez que tengas que salir uses una precaución como el cubrebocas y antibacterial. Obviamente el higiene personal es muy importante. Y honestamente espero que eso se quede. Que si tú tienes las sospechas de que estás enfermo, simplemente tienes una gripa, aunque sea nada más eso, tomar las precauciones y que sea bien visto el ver personas, aunque ya no sea necesario, por cuestión de la prevención. Eso es algo, como les dije, que hay mucho en países asiáticos, que ellos sí se sienten mal, tienen tos, van al trabajo, van a la escuela, van al súper con su mascarilla. Y más en lugares que están cerrados con otras personas. Entonces sí, honestamente yo espero que esto se quede. Yo planeo aplicarlo y sinceramente espero que sea bien visto, porque conociéndonos México puede llegar a ser como el... Porque sigues trayendo la mascarilla. Entonces sí, eso es algo que honestamente espero que aprendamos y se nos quede a todo el mundo, no solo a México, no solo a América. Espero que sea una costumbre nueva para todos. Ok, se los juro que ya casi terminamos. Entonces uno de los siguientes puntos es, por favor, higiene personal. Como hemos visto es muy importante para prevenir ciertas cosas y no sé cómo hay personas que nada más no les cae en la cabeza, pero sí, practiquemos una mejor higiene personal todos. No es nada más como la persona que nos la da las manos, simplemente creo que todos tenemos algo que mejorar en nuestra higiene personal. Y es 2021, esperemos que ahorita todos ya empiecen a agarrar la onda, el sentido en cuestión de qué se debe de hacer antes de salir de tu casa. Y aunque nada más te quedes en tu casa, también hay que practicar porque te ayuda a tu salud y a un millón de cosas. Tan fácil y sencillo como no le hagas perder el tiempo a nadie, especialmente a ti. Y este año una de las cosas que hemos aprendido todos es la valoración del tiempo de las demás personas, el apreciar convivir con alguien fuera de tu casa es algo que ahorita todos queremos. Y estoy escuchando que afuera están soldando o cortando algo, pero lo siento. Pero honestamente, este punto es personalmente a ti, no en general el perder el tiempo a los demás, sino valórate, valora lo que quieres hacer y a qué le vas a dedicar tu energía, porque es algo que este 2020 nos quitó por completo, nos quedamos en shock y esperemos que este siguiente año nos pongamos a nosotros primero para así poder ayudar a los demás. Y por último, ya para terminar este video, es la autenticidad, es lo más importante. Hemos estado en un movimiento de aceptación de cuerpos, aceptación de marcas en la piel, etc. Y este año ha sido muy fuerte en ese movimiento. Sin importar cuál sea tu diferencia, creo que es hora de que ya dejemos de querer meternos en el mismo molde, dejar de querernos vestir iguales. Si te gusta eso, adelante, pero hazlo porque a ti te gusta. Entonces, creo que es muy importante que ahorita empecemos a conocernos más, empecemos a ver qué realmente nos gusta, qué nos gusta hacer, cómo nos gusta hablar, qué nos gusta escuchar. Y esto entra dentro de dejar de perder el tiempo para nosotros. Creo que ya podemos zafarnos de esas ataduras sociales que teníamos y ser nuestro verdadero ser, querer a quien quieras querer, vestirte como te quieras vestir, hacer lo que quieras, sin dañar a los demás. Obviamente hay ciertas reglas sociales y normamentos, pero es hora. Ahora sí, si quieres una señal, ahorita te lo estoy diciendo, es hora de que sigas tu sueño, es hora de que te pongas esa blusa que te quieres poner, tomarte esa foto en bikini, etc. Y bueno, sé que este video está medio extraño. Les quiero decir antes que terminar que esperemos que todo lo que ha pasado malo este año quede atrás. Van a seguir pasando cosas si la enfermedad del coronavirus no se va a quedar. Atrapada en el 2020 cuando cambió el reloj el 31 de diciembre, pero esperemos que este año poder tomar todo lo que nos enseñó, que fue demasiadas cosas lo que nos enseñó. Entonces, tomar estas cosas y ahora sí aplicarlas, como les dije, dejar de perder el tiempo porque nada más tenemos esta vida. Y aunque regresemos al planeta en otra vida, ahorita hay que disfrutar esta porque no tenemos nada por garantizado. Muchas personas han aprendido esto y todos hemos perdido a alguien, todos hemos perdido esa libertad de hacer lo que quieras, cuando quieras, como sea. A muchos de nosotros ya no vamos a regresar a hacer ciertas actividades que antes dábamos para garantizado. Entonces, honestamente, yo sé que cuando se suba este video creo que todavía faltan un par de semanas para que se acabe el año. Hay que hacer lo más que se pueda y ser la mejor versión de nosotros el siguiente año que viene porque tristemente las cosas no van a cambiar mucho, al menos que nosotros empecemos a cambiar. Y bueno, voy a dejar de hablar porque voy a empezar a llorar porque esto pasa cada vez que se acabe el año. Y sí, entonces espero que tengan unas bonitas últimas semanas del 2020. Aprovechenlas, pasenlas con sus seres queridos y pónganse a pensar qué quieren cambiar de ustedes para mejorar en el 2021. No puedo creer que se va a acabar el año, pero bueno, esto va a ser todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse a mi canal y seguirme en mi Instagram como Alejandra C. 10 R. Estoy intentando mejorar y este 2021 planeo mejorar muchas cosas para ustedes. Y bueno, yo los veo en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal!